El autobús de las adicciones va a recorrer municipios de Madrid para prevenir sobre el consumo de sustancias entre jóvenes, sobre todo para prevenir el consumo de alcohol y lo hace con monitores muy cercanos y con videojuegos para atraer la atención de los adolescentes. Hoy ese autobús ha hecho parada en la localidad de Pinto. Este autobús está de gira por todo Madrid con un objetivo, combatir el uso de alcohol y drogas en una edad tan vulnerable como es la adolescencia. Hay gente que también se ha muerto por estas cosas y es porque no mola. A lo mejor un amigo viene y dice, bueno, quieres probar un poco y claro, pues el otro por no quedar mal así, que pringado, pues empieza, bueno, venga, y eso a lo mejor puede causar una adicción. Cuando un amigo te dice, por ejemplo, que bebas, pues piensa lo mismo que él, que por no quedar mal, pues bebes. La moda del botellón, incluso la moda de beber en atracón, que es beber grandes cantidades en un corto espacio de tiempo, es algo que nos estamos encontrando ahora mucho. Debates, charlas, pantallas interactivas, hasta un taller de coctelería sin alcohol y una máquina de consecuencias. Y bueno, pulsando un poco la máquina podemos ver consecuencias a corto, largo plazo y otras consecuencias. En la que le vamos explicando consecuencias que puede tener el consumo de sustancias para su cerebro, para su cuerpo. Este vídeo nos muestra cómo se ve a uno mismo y cómo nos ven los demás bajo los efectos del alcohol. Es como que desperdician su vida. Son muchos los argumentos, pero al final ellos deciden. Este autobús quiere recorrer todos los centros educativos y todos los municipios de Madrid, llevando este mensaje, las drogas o tú, las drogas o ser tú mismo. Desde Pinto, para Telemadrid, Laura Gómez.